Les proponemos ahora un recorrido por la primera ruta del biobosque. Está en Olvega, en Soria. Se trata de una iniciativa educativa dirigida a los colegios, familias y personas que desean conocer más de cerca su fauna y su flora. Conocer el monte y las especies que en él habitan es el objetivo de la primera biorruta que se ha creado en Soria en el entorno del Parque Eólico de la Sierra del Madero. Yo creo que todo está unido. Lo bonito de celebrarlo en el Día Mundial del Medio Ambiente y además de poder hacerlo con una empresa como Enel, pues es que tenemos la oportunidad de ver esas interacciones tan grandes que existen en el medioambiente y en la naturaleza y que todo está íntimamente unido. A través de las diferentes paradas en los puntos más atractivos de la ruta los escolares de la zona han podido conocer más de cerca el entorno. Huele diferente, claro que sí. Pues vamos a ver, como ha dicho Lucía, si encontramos esos otros signos que pueden ser huellas, puede ser... Claro. Vamos a ver, ¿y qué lugar puede ser el de paso del zorro? Estamos buscando rastros del zorro como la caca, el pelo, las huellas y algo que nos pueda ayudar a ver si hay alguno. Conocer las especies que en el hábitat y la importancia que tienen para el ecosistema como por ejemplo las abejas. Hemos visto un panal y había abejas y hemos hecho una actividad con la profesora de las plantas que polinizan las abejas. Esta es la primera de las rutas que organizan desde N Green Power que seguirá creando más en las zonas cercanas a sus parques eólicos.